Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al ciclo de eventos online de Professional Meetings. Estos eventos se tratan de un ciclo de reuniones en las que cada dos semanas un nuevo experto de un área determinada desarrolla uno de los temas de vanguardia del hoy. Para quienes aún no nos conozcan, somos PMM Innovation Group, un grupo empresarial global con presencia en más de 25 países, especialistas en las áreas de innovación, transformación digital, gestión de activos, excelencia operacional, innovación disruptiva y facility management. Nuestro grupo engloba cuatro empresas que son PMM, CX e Innovation University, nuestro centro de innovación y excelencia operacional enfocado a resolver los grandes desafíos de la industria, economía y sociedad. PMM Business School, nuestra escuela internacional dedicada a la formación empresarial con un enfoque emprendedor. Cuenta con numerosos programas desde másters hasta cursos especializados como son los mini posgrados. Sobre los mini posgrados se tratan de cursos de formación ágil y flexible cuyo objetivo es proporcionar a los profesionales las competencias que necesitan en su perfil profesional de una forma casi instantánea y de pago al uso sobre contenido muy específico y alineado a las necesidades de la industria. Por otro lado, nuestra entidad nacional de certificación, PMM Certification, siendo la octava empresa a nivel internacional en ser acreditada para certificar sistemas de gestión de activos ISO 55.001. Y por último, PMM Learning and Consulting, nuestra organización internacional dedicada a ofrecer grandes servicios de consultoría especializada de alta calidad a las grandes empresas y pymes en las áreas de Asset Management, Project Management, Facility Management, Shutdown and Overhaul y Reliability Management. Esta última de PMM Learning es la empresa patrocinadora de este ciclo de Professional Meetings y si queréis saber más sobre nosotros os invito a visitar nuestras redes sociales, de las cuales os facilitaremos el link a través del chat de la plataforma o mediante el código QR que os indico en pantalla. Comentaros por último que tenéis a vuestra disposición una ronda de preguntas y respuestas una vez acabemos la ponencia de nuestro invitado de hoy. Así que no dudéis en poner todas vuestras cuestiones a través del chat o en el apartado de preguntas y respuestas para responderlas en directo. En el meeting de hoy damos la bienvenida al experto Carlos Toro de PowerMeet para hablar sobre mantenimiento predictivo y cómo acertar con él. Hola, Carlos, bienvenido. Y te dejo la pantalla. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bienvenidos, colegas. Bienvenidos a este webinar en donde pretendo darle las claves de cómo implementar un mantenimiento predictivo que sea funcional, que no dependa de un analista de una empresa, ni mucho menos de un grupo. Así que si se va y luego ya es un desastre. Entonces, vamos al tema. El tiempo es bastante limitado. Tengo que, mi misión es ahora motivarlos y llevarlos a las claves que cómo implementar un buen mantenimiento predictivo para que funcione, para que acertemos en su ejecución. Bien, pero antes vamos un poco a qué, o sea, cuáles son los escenarios que nos encontramos dentro de una empresa. Bueno, uno, cuando llegamos a una empresa y preguntamos, oye, cómo está el mantenimiento predictivo, no sé cuánto, después le dicen, ah, pues mira, pues el predictivo está, está. Sí tenemos o no tenemos o sí nos lo estamos planteando, queremos empezar este año con algo. Sea como sea, hay cinco situaciones básicas en las cuales está el mantenimiento predictivo. Ya estaba cuando yo vine a la empresa y había un plan de mantenimiento predictivo y pues yo ya me acomodo y lo ejecuto. Ya tenemos un equipo. Ok. Otra situación que nos encontramos es que el mantenimiento, pues, se implementó para cumplir un requerimiento de un cliente, cosa que sucede mucho en el sector automotriz, también en el sector de alimentación. Y dicen, no, mire, pues, o sea, el cliente para el cual fabricamos, para el cual trabajamos, nos exige un plan de mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad y garantizar el suministro del producto que nosotros hacemos. Luego, otra es que nos dicen, no, mira, hay una empresa que viene a hacerlo y yo, pues, yo aquí no tengo nada que ver y, pues, nada, pues, vienen, nos envían unos informes y estos informes, pues, ya nosotros vemos qué hacemos con ellos y hacemos las reparaciones o las correcciones que ellos nos piden. Y lo otro es que dice, no, mira, es que aquí no se nos ha dado la ocasión o no es necesario mantenimiento predictivo. Bueno, pues, entonces no hay nada que discutir. Pero en la mayoría de los casos, ¿cómo se implementa mantenimiento predictivo? Y esto yo lo he vivido también personalmente. Vienen, nos visitan una empresa, de estas que van muy entusiasmadas, ofreciendo estas tecnologías, ya sea de termografía, de vibraciones, que es como el equipo que tenemos aquí, de ultrasonido o incluso de análisis de aceite, y nos dicen, oye, pues, mira, fíjate que con este equipo, nos dicen ellos, con este equipo, te puedes montar un plan de mantenimiento predictivo en base a la tecnología que ellos estén promoviendo. Entonces venimos nosotros, lo vemos, nos parece lógico, nos dicen, pues, mira, oye, te compras este equipo, yo te doy un curso de cómo utilizar el equipo, si no sabes vibraciones, por ejemplo, yo te doy un curso de cómo hacer análisis de vibraciones, y luego, pues, te organizas tus rutas y le das a Paco el equipo y Paco va a medir cada cierto tiempo y ahí van a ir encontrando los problemas. Esto no es mala idea, de hecho, no es mala idea, pero normalmente no se acierta en el mantenimiento predictivo, no se tiene una continuidad y realmente, en el, digamos, en el mediano plazo, nos damos cuenta de que trae más frustraciones. ¿Por qué frustraciones? Porque se supone que teniendo un plan de mantenimiento predictivo, deberíamos de poder anticipar, si bien no todas, pero al menos las fallas más críticas o los fallos más críticos que tenemos en nuestra planta. ¿Y por qué no funciona? Ah, pues no funciona porque probablemente no seguimos un procedimiento, un análisis previo, que es el objetivo de este webinar, y es lo que yo pretendo ahora, pues, de alguna u otra forma, darle luces y mostrarles aquí. Entonces, aquí, hoy, lo que vamos a hacer es dar esos pautas, esos procedimientos de cómo implementar mantenimiento predictivo de forma exitosa. Bien. Dicho esto, y antes de hablar de cualquier mantenimiento predictivo, yo necesito que, y se lo voy a decir rápidamente, entendamos lo que es la curva PF. Esto es el marco conceptual, el marco, digamos, la teoría muy, muy básica y condensada. De hecho, en nuestros posgrados y en los másteres de PMM, esto se mira en mayor detalle. También en el curso de técnicas de mantenimiento predictivo que ofrecemos desde el CIEX, se ve muy, 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 muy en detalle. Pero bueno, dicho de una forma muy asumida, miren, el todo activo, equipo, máquina, tiene una salud, una condición. Entonces, esta condición de salud se mantiene en el tiempo hasta que, pues, llega algo, vamos a poner un ejemplo muy intuitivo, hasta que el rodamiento, por ejemplo, empieza a tener un desgaste en la pista. Este desgaste en la pista comienza aquí, ok, pero todavía no es perceptible por el equipo de vibraciones que nos vendió este comercial tan simpático que nos llegó a visitar en la planta y al final nos terminó convenciendo de comprar el equipo. No, ese rodamiento y ese daño físico del rodamiento es perceptible aquí, justamente. Es perceptible aquí que esto le vamos a llamar el punto P. Ok, o sea, aquí se puede dar, aquí se da el inicio de un fallo, ok, ya perceptible por la instrumentación que ya tenemos. Todo esto, repito, es conceptual, no es ninguna, no, 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 no es que, no significa que hay que estar midiendo y sacándole sus curvas a cada máquina. No, 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 no se trata de eso. Esto es conceptual. Entonces, esto, esto, digamos, puede llegar a un fallo funcional. Un fallo funcional no necesariamente cuando explique la máquina y bueno, y todos nos morimos, no, no, no. Un fallo funcional es simplemente que este equipo ya no ejecuta, ya no ejerce, ya no hace su función de una forma óptima según está diseñado. Pueden ser bajadas de presión o de caudal en el caso de las bombas, puede ser un menor rendimiento, puede ser un mayor consumo de energía eléctrica para dar el mismo flujo o la misma presión o lo que sea, o puede ser simplemente a veces, puede ser un fallo de algún componente que no para la máquina, pero sí, digamos, ya no está dentro de un marco de diseño que nosotros teníamos. Entonces, toda la clave del mantenimiento predictivo es ir monitorizando esta condición y monitorizándola cada cierto tiempo de tal forma que cuando nosotros, cuando ya existe este daño perceptible, aquí nosotros detectamos el fallo y tenemos este tiempo entre P y F para repararlo antes que llegue a la falla funcional. Este es todo el concepto de mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en la condición. Eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que saber. Entonces, si es tan fácil, si es tan sencillo, ¿por qué comprando un equipo, comprando un equipo no funciona? Y esto es lo difícil del mantenimiento predictivo, que pareciese que es muy sencillo que nos compramos un equipo y luego, pues con ese equipo, tratamos de ver el fallo en el rodamiento y con el equipo de análisis de vibraciones, según nos dijo este vendedor, pues lo podríamos detectar. Y sí, y eso es cierto, eso es cierto. Pero, digamos, la realidad es, en este caso, contraintuitiva. ¿Qué significa eso? De que a veces no responde a la lógica que en este momento tenemos. ¿Por qué? Porque ya cuando nos metemos a hacer, y aquí hablo yo desde una experiencia personal, de cuando yo era ingeniero de planta implementando mantenimiento predictivo, claro, cuando ya nos metemos a hacer esto, nos damos cuenta, uno, que hemos hecho un sobredimensionamiento de la inversión, dos, que nos salen otros fallos que no habíamos tomado en cuenta, es decir, que se arruina el variador de frecuencia, que no, que mira, que la fundación estaba así, que entró suciedad en el filtro de aire y el motor se atascó, o sea, nos empezamos a dar cuenta que, decimos, ¿y cómo? O sea, no había forma de enterarnos de que otro fallo que no se detecta con vibraciones, siguiendo el ejemplo, no podía parar la planta y eso se da mucho, y eso se da mucho, y eso no es producto de la mala suerte. ¡Bua, qué casualidad! Pues mira qué mala pata, que fíjate que justo lo que no, lo que no se puede detectar con vibraciones. No, 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 no. Bueno, yo ahora aquí le voy a dar un procedimiento con los cuales ustedes van a hacer un análisis previo y después van a estar en capacidad de hacer sus inversiones y demostrar sus inversiones en mantenimiento predictivo. Bien, ¿cuál es este procedimiento? Pues vamos a ir. Vamos a hacer un plan de mantenimiento predictivo y esto no es tan difícil. De hecho, en nuestro curso de técnicas predictivas, durante, o sea, los alumnos que reciben este curso, que es un curso de tres, cuatro meses, no me acuerdo ahora mismo, ahí les enseñamos lo que es vibraciones, temorafía, ultrasonido, cómo hacer inspecciones visuales, importantísimo, análisis de corriente de motores, y en el transcurso del programa vamos haciendo justamente estos pasos y los vamos acompañando, los vamos coachando sobre cómo hacer un plan de mantenimiento predictivo. Al final del curso, de hecho, los alumnos se van con su plan de mantenimiento predictivo, así, impreso, listo para ejecutar. Pero bueno, vamos a los pasos que aquí los vamos a ver en un resumen bastante grueso, por decirlo así, pero básicamente son estos. Primero vamos a hacer un inventario de activos. Sí, 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 compañeros. A veces esto parecerá, oh, sí, sí, que yo los tengo, pero muchas veces no están, digamos, debidamente documentados o simplemente, o a veces que simplemente no hay inventario. Luego de esto vamos a hacer el análisis de criticidad. Vamos a determinar cuál es la criticidad de cada uno de los activos que nosotros tenemos en planta y a partir de eso vamos a decir cuáles van a entrar y cuáles no van a entrar en un plan de mantenimiento predictivo, al menos inicialmente, ¿ok? Después vamos a hacer de una forma ágil el análisis de modo de fallos. Vamos a seleccionar luego las tecnologías y la periodicidad. Y al final vamos a dar una primera entrega de un plan de mantenimiento predictivo. Y claro, luego hay situaciones, hay elementos dentro de una planta industrial que nos obligan a ajustar lo que, por ejemplo, hoy es inviable estar yendo a medir esto todos los días con termografía porque es que no hay personal, no sé cuánto, etcétera. Entonces, lo que hace es que se ajusta, digamos, se ajusta según la realidad de cada planta y se vuelve a hacer otra propuesta. Una versión, ya por la versión 2, 3, decimos, pues ya tenemos un plan de mantenimiento predictivo listo para ejecutar. Pero bien, vamos a entrar en detalle en cada uno de estos temas. Les recuerdo, las preguntas las pueden ir haciendo por el chat, mis compañeras las van a colectar y luego pues las vamos a poder ir atendiendo según sea, las podemos agrupar o una por una. Bien, vamos al tema. Bien, el inventario de activos es donde también nosotros hacemos la taxonomía. La taxonomía es esta jerarquía que nos permite ir identificando y ordenando los equipos o activos dentro de cada nivel. Aquí lo importante, colegas, es que nos percatemos y es, digamos, si tenemos claro esto, tendremos claro el resto de las jerarquías. ¿A qué le vamos a llamar el nivel de equipo o activo aquí? El mantenimiento predictivo, yo no sé si para el software de mantenimiento, GMAO, no sé, pero el mantenimiento predictivo le vamos a llamar al activo aquello a lo cual relacionamos el informe. ¿Cómo así? Bien, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, el típico motor, este es un motor y tienen la bomba, ok, si tienen el típico motor o bomba, esto está con un acoplamiento, pues la pregunta aquí es, ok, el activo es, un activo es el motor y otro es la bomba o el activo es el motor bomba, pues la respuesta es bien sencilla, ok, cuando vas a hacer un análisis de vibraciones, una inspección visual, una termografía, un ultrasonido, ¿a qué le haces el informe? ¿Haces un informe al motor y otro hace otro informe a la bomba o haces un informe del motor bomba, conjunto? Normalmente, siempre, normalmente la respuesta pues dice, no compadre, pues se la hacemos al motor bomba, pues compañero, el motor bomba, esto activa, ok, entonces, si entendemos esto, luego pues vamos a empezar por la planta, luego la planta nuevamente ya está delimitada por secciones, dejamos un opcional que es la subsección, en el caso que necesitemos de la sección todavía, dividirlo más y lo vamos ordenando de otra forma. A los que son fanáticos de la ISO, esto les podrá resultar un poco más familiar, es decir, el nivel 3 de la ISO, esta creo que es la 14.224, son malos para las ISO, pues esta es la empresa, bueno, esta es una de nuestras empresas, luego tenemos el nivel de planta, nivel 4, sección, y aquí dejamos uno que aparentemente está huérfano justamente por eso, porque en caso de haber muchos activos debajo de la sección, podemos dividirlo en subsección, o también hay líneas de, por ejemplo, líneas de corte, líneas de corte, o líneas de producción, pues que las queremos dividir como subsecciones, o por ejemplo, en el sector eléctrico hay empresas, hay empresas que dicen, no, miren, una subestación eléctrica, pues la voy a poner yo como una subsección, y dentro de eso voy a ir ubicando los diferentes activos que yo voy a ir haciendo, pruebas o inspecciones de predictivo. Bien, una vez tenemos listo el inventario de activos con su respectiva taxonomía, decimos, bueno, pues ya estamos listos para el análisis de criticidad. El análisis de criticidad es tanto, miren, aquí con el análisis de criticidad quiero comentarles unas cosas, el análisis de criticidad normalmente nos sirve para hacer, obviamente, una evaluación de la criticidad o de riesgo que haya asociado tanto a los activos como a las secciones, a las plantas, o sea, se puede aplicar a nivel, en todos los niveles de la taxonomía o de la jerarquía de activos. En mantenimiento predictivo normalmente tomamos ese análisis de criticidad que ya se ha hecho para otros fines y a partir de eso nos apalancamos para hacerlo porque ahora les voy a explicar por qué se hace el análisis de criticidad, o sea, qué funciones tiene el análisis de criticidad. Si hay un análisis de criticidad previamente hecho, fenomenal, lo agarramos y lo adaptamos a predictivo, si no, hay que hacerlo justamente para el predictivo. Pero bien, la criticidad no es nada más que evaluar la consecuencia del fallo en este equipo, por ejemplo, si es grave, contra la probabilidad de fallo. Entonces, lo que esta matriz nos indica ya que tiene una criticidad alta, así de sencillo es, así de sencillo, es un método semi-cuantitativo sobre la cual podemos ir evaluando estas, digamos, estas características de los activos. Ok, ¿por qué interesa el análisis de criticidad en mantenimiento predictivo? Por dos razones, ahí les van. Una es porque nos puede servir para, miren, justamente antes de esta reunión estaba con un cliente que tenemos en PMM y estábamos haciendo el plan de mantenimiento predictivo en el sector eléctrico y resulta que nosotros definimos que para los pararrayos hay que hacer, por ejemplo, unas pruebas eléctricas de la puesta a tierra, unos análisis de termografía, me parece, y unas inspecciones visuales. Pero claro, ya me vienen y me dicen, pero Carlos, un momento, nosotros tenemos 5.000 pararrayos en nuestro sistema eléctrico, o sea, si nos ponemos a hacer, o sea, es ridículo hacerle termografía, inspección visual y pruebas eléctricas a cada pararrayo, sí, es ridículo y no hay personal para eso, entonces, ¿cómo le hacemos? Pero bueno, investigando, claro, es que hay unos pararrayos que son de extrema criticidad y hay otros que son de baja, entonces, no va muy bien. Pues, fíjate, a los de extrema criticidad les vamos a hacer todas estas pruebas. Y para el caso, al resto, ya sean de criticidad alta, media o baja, vamos a hacerlos solamente inspección visual. Esto es, digamos, ese es el tipo cuando estamos haciendo un diseño de un plan de inspecciones o un diseño de un mantenimiento predictivo, la criticidad sirve justamente para fundar estos criterios, para hacer estas reglas de que no, pues, para rayos y criticidad extrema, pues, vamos a hacerle este plan de inspecciones y para rayos con criticidad mediana, por ejemplo, va a ser esto, va a ser solamente inspección visual. Para eso funciona la criticidad. Y hay otro elemento dentro del análisis de criticidad que nos interesa y mucho, es la probabilidad de fallo. La probabilidad de fallo justamente nos sirve para darnos una idea y, digamos, gruesa, sí, más o menos, de cada cuánto medir este activo, cada cuánto hacerle pruebas predictivas. Bien, me lo voy a guardar y lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Yendo un poco más en detalle en la matriz de criticidad, como les decía, pues, una es, digamos, la probabilidad de fallo. Entonces, ¿cómo se evalúa una probabilidad de fallo de forma que nos sea útil en un plan de mantenimiento predictivo? Pues bien, sacamos, primero, venimos y nos planteamos, ok, ¿cuál es nuestra máxima frecuencia de fallo? Es decir, pensemos en aquel equipo que nos da más problemas y nos decimos, ¿cuántas veces falla este al año? Y bueno, que aparecen cosas de, pues, dos veces al año, una vez, varía mucho de sector en sector, varía mucho, mucho, mucho. Y nos dicen, no, varía, pues, a ver, lo más exagero que he escuchado, no, esto, pues, falla como cinco o seis veces al mes. Yo digo, está loco, esto, pero bueno, luego en algo operativo muy, muy particular, pero luego, por ejemplo, en sistemas de, por ejemplo, en sistemas de potencia, que es como el ejemplo que ahora le voy a poner, los fallos se dan cada año, cada dos años, pero luego, por ejemplo, en plantas de alimentación podemos tener fallos que ocupan, que pueden ser de seis, doce o dieciocho al año, al máximo. Entonces, una vez determinamos la máxima frecuencia del fallo, nosotros vamos definiendo, vamos definiendo, perdón, aquí se me ha ido, vamos definiendo si la hora posible, la hora posible probar, la hora habitual o frecuente, según cuántas veces, digamos, un fallo funcional, no catastrófico, no catastrófico, un fallo funcional podría ir ocurriendo. Entonces, si el activo tiene, pues puede fallar entre tres y cinco años, pues le ponemos aquí probable. Y esto, como ya lo habrán intuido, es sumamente útil para estimar, para estimar la periodicidad de las inspecciones. Y luego también se pueden hacerle, así es, de criticidad extrema y tiene una probabilidad de fallo entre tres y cinco años, yo no me lo voy a jugar, probablemente lo voy a ir monitorizando cada seis meses o cada año. Pero, si es de criticidad extrema, pero tenemos una probabilidad de fallo de frecuente, es decir, menor a un año, no, pues aquí voy a ir todos los meses. Esto, o sea, el criterio de cómo, a ver, aquí hay dos, dos, dos escuelas dentro de lo académico, es, miren, yo voy a tomar un criterio que yo voy a evaluar, voy a cuantificar cuánto me cuesta hacer una inspección de este activo y ahí voy a encontrar un punto, un punto de intersección, un punto de equilibrio y ahí voy a ir. Es como que si yo les diga, miren, que yo les venga y les cuente a ustedes, miren, yo vengo aquí, yo voy al dentista todas las semanas, hombre, y me van a preguntar, ¿por qué? Ah, porque voy a que me revisen los dientes, bueno, pero, pero vamos a ver, pero, y esto es necesario, hombre, sí, sí, es necesario, porque imagínate, me falla un diente, me falla un diente y yo, ¿cómo le hago? ¿Sabes? Y luego es carísimo y no sé cuánto, y bueno, pero es que me pueden decir, pero bueno, pero, no sé, pero ¿y cuánto te cobra al dentista por cada? Ah, pues me cobra, yo qué sé, 15 euros, bueno, pero ¿cuánto cuesta que te repare la boca? ¿Sabes? Ah, me cuesta 500, pues chicos, pues fíjate, y qué probabilidad tienes de que te salga una carie, ah, pues mira, me puede salir una, pues cada tres años, cinco años, bueno, pues no será que tienes que ir mejor, mejor de cada seis meses o cada año, pues aquí es lo mismo, aquí es lo mismo, aquí no, aquí no se trata de, de cálculos complicados, simplemente de estimar, más o menos, y crear, eso sí, crear reglas, si la criticidad es igual, extrema, y la probabilidad de fallo es, es probable, pues, pues ya, determinamos una regla, porque luego, como les dije, normalmente cuando sacamos la primera versión del, del, del plan de mantenimiento predictivo, hay que ir a medir muy seguido, no sé cuánto, y cuando se lo ponemos al, digamos, a los planificadores, nos dicen, están locos, o sea, esto es inviable, entonces hay que darle un par de vueltas, ser más restrictivo, optimizar, etcétera, 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 y ahí, pues, ahí, así es como se determina la periodicidad de inspección. Bien, y lo otro es la consecuencia del fallo, fíjense, aquí la consecuencia del fallo es, a ver, lo tomamos directamente de la ISO, es según, según tengamos uno u otro escenario, siempre, normalmente cuando vamos, siempre dicen, no, mira, el criterio que más predomina es el de producción, y el operacional, que es de costo de mantenimiento, ya, lo demás, muy bien, pero, oye, sinceramente no tiene mucho peso, pues, bien, la consecuencia del fallo, nosotros, digamos, hay metodologías para hacerlo, pero, digamos, de una forma práctica, pues, lo podemos hacer en base a escenarios. Para un análisis de criticidad, para hacer mantenimiento predictivo, luego, si quieren hacer un análisis de criticidad, para cuantificar y estimar el riesgo, para la aseguradora, por ejemplo, eso es otra cosa, es otra cosa, esto, digamos, es una percepción, muy, muy práctica, orientada al mantenimiento predictivo. Bien, seguimos, colegas, que nos come el tiempo, bien, el análisis de moda de fallos, este es un tema bastante, el análisis de moda de fallos, yo no quiero presentarlo aquí, como algo muy simplista, muy, muy, muy simplista, pero, ya hemos desarrollado, lo que es un catálogo de fallos, es decir, ya sabemos, que fallos, se pueden detectar, con técnicas predictivas, y aquí les ponemos un ejemplo, esto es una torre inidráulica, y simplemente hemos determinado, que, no, que podemos detectar, estos fallos, ahora, hay un matiz importante aquí, colegas, estos son los fallos, que se pueden detectar, con técnicas predictivas, ok, entonces, lo que, lo que, yo suelo ver, es que, a veces, hacemos un análisis de moda de fallos, sacamos una lista de fallos, y sinceramente, eso, a ningún analista, de vibraciones, de termografía, ultrasonido, lo que sea, no nos dice nada, ya a mí me ha tocado, ir, y me dice, no, mira, queremos que nos hagas, un análisis de vibraciones, y, este es nuestro análisis de moda de fallos, pues, yo digo, perfecto, pero es que, aquí no me está diciendo los fallos, yo los voy a sacar, porque yo sé que buscar ahí, pero este análisis de moda de fallos, colega mío, yo lo siento mucho, pero a mí, no me dicen nada, así que, gracias por tu análisis de moda de fallos, pero, yo voy a trabajar mejor, con lo que yo ya sé, porque, muchas veces, los análisis de moda de fallos, no aterrizan al lenguaje del analista, entonces, cuando hay un buen análisis de moda de fallos, tenemos, por ejemplo, para, o sea, dividimos el equipo o el activo en sus componentes, luego sacamos la función de cada uno de los componentes, luego, para cada uno de los componentes, determinamos cómo podría fallar, luego, le sacamos el modo de fallo o el fallo, que esto es una traducción literal del inglés, por eso se dice, se oye tan claro, modo de fallo, porque viene del failure mode, y luego, hacemos una estrategia de prevención, hay modos de fallos, que solamente se pueden, digamos, atacar con mantenimiento preventivo, o basado en el calendario, hay modos de fallo, que simple y sencillamente, no se pueden anticipar, y hay modos de fallo, que sí se pueden detectar, con mantenimiento predictivo, aquellos modos de fallo, que se pueden detectar, con mantenimiento predictivo, simple y sencillamente, le vamos a poner, el daño físico detectable, que es eso que ustedes ven ahí, ahí sí, entonces, cuando tenemos, todos los daños físicos detectables, decimos que tenemos, digamos, los posibles fallos, que aquí sí, claro, esto se lo dan, a un analista de vibración, un inspector de máquinas, va a que la tendencia, que hace inspecciones visuales, y sí, sabrá decir, por ejemplo, el analista de vibraciones, dirá, mira, de estos daños físicos, yo te puedo detectar, este, 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 este no, este sí, este no, este sí, y así es como funciona, el mundo del predictivo, ahí sí, cuando hay un análisis de modos de fallo, orientado, al predictivo, esto es la forma en que se conectan, todo este análisis, y créanme, la cosa es diferente, aquel problema del variador, que se fue, uy, porque fíjate, no pensamos, no, 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 aquí saldrá, y vamos a decir, vamos a ver, tenemos un posible, un modo de fallo en el variador, que se detecta midiendo la corriente, entonces compañero, vamos a hacer un análisis eléctrico, en este, en este equipo, porque así podemos detectar, este, este modo de fallo, así de fácil, así de inusual, de hecho, en el programa de técnicas de mantenimiento predictivo, les, o sea, lo que hacemos, es que les enseñamos, cada técnica, les enseñamos vibraciones, termografía, análisis de corriente de motores, ultrasonido, inspecciones visuales, se los enseñamos, para que quede completamente claro, cómo vamos a detectar, estos daños físicos observables, producto del análisis de modos de fallo, y como hacemos en paralelo, hacemos en paralelo, todo lo que es la implementación, del mantenimiento predictivo, créanme que ahí, salen con otra cara, salen con competencias, es alucinante, los cambios que tienen los alumnos, ya tuvimos, ya, ya, ya de los, ya tuvimos feedback, de nuestros antiguos alumnos, y créanme que, nos dicen que no tiene nada que ver, lo que estaban haciendo antes, a cómo han reorientado, el mantenimiento predictivo, por eso, si hay alguien de aquí, interesado en el curso de técnicas de mantenimiento predictivo, donde enseñamos todo esto, con el debido detalle, pues, luego, mis compañeras, le podrán pasar información, pero bueno, no nos desviemos del tema, vamos a más, entonces, luego, lo que hacemos, es que detectamos, ok, detectamos, esas técnicas predictivas, con las cuales, nosotros podemos, y estos también, ya están catalogados, es lo que vemos, también en el curso, vemos, esas técnicas predictivas, con las que podemos, identificar estos fallos, ok, y luego, obtenemos lo que es, la famosa, matriz de salud, la matriz de salud, es, 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 la misma información, es la misma información, es, las técnicas predictivas, que vamos a utilizar, en este equipo, o en este activo, ok, contra, todos los fallos, que podemos detectar, en este equipo, y los fallos son estos, fíjense, que hay técnicas predictivas, que se pueden detectar, hay, perdón, que hay fallos, que se pueden detectar, con más de una técnica predictiva, y hay fallos, que, digamos, pues, solo se detectan, con uno, ok, como esta, 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 aquí, también, solo para, para, digamos, complementar, lo que es, la matriz de salud, si se dan cuenta, aquí hay unas que están, digamos, con un formato diferente, no están rellenadas, esto significa, que en este caso, que nosotros dijimos, que íbamos a medir termografía, cada tres meses, y lo que está diciendo aquí, la matriz, es que está diciendo, oye, analista, fíjate, que dijiste, que íbamos a medir termografía, tres meses, pero ya pasaron cuatro meses, y no me has actualizado, ¿qué pasó? Ah, bueno, pues, dirán, pues, oye, pues, sí, se me ha ido, pero, y la última vez que tú detectaste, estos fallos, pues, estaban en este estado, aquí, por ejemplo, aquí lo que está diciendo la matriz, es aún más, más relevante, decir, oye, tú dijiste que ibas a hacer ultrasonido, y aquí yo no tengo nada de ultrasonido, ni datos, ni, ni me han dicho como, si existen nuestros fallos, que dijiste que ibas a detectar por ultrasonido, digamos, la matriz de salud, es aquello, como que ustedes responden a la pregunta de, oye, y cómo está mi máquina, y tú le dices, bien, no, pues no, pues cómo está mi máquina, pues matriz de salud, y esto, no es que no lo inventemos nosotros, ya hubiéramos querido, esto lo dicta la ISO, entonces, cómo está mi máquina, pues bueno, como depende, pues mira, desde la perspectiva, de la alineación de eje, pues está hecha polvo, desde la perspectiva de análisis de vibraciones, pues más bien que mal, y desde la perspectiva de termografía, pues está más o menos, pero pues me falta actualizar datos, así, es como cuando nos preguntan, oye, ¿qué tal de salud? Y tú dices, mira, según mi cardiólogo, estoy, estoy hecho una calamidad, pero según mi dermatólogo, estoy hecho un bebé, yo qué sé, entonces es así, pues hay diferentes técnicas, cada quien se orienta a medir uno y otro parámetro, y a partir de eso, pues tenemos una visión global, de cómo está el activo, compañeros, y lo importante es saber identificar el retorno de la inversión, hay, 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 hay tantos, tantos, tantas discusiones que hay, de hecho, antes yo, yo he tenido, digamos, colegas, ingenieros de mantenimiento, que me dicen, es imposible saber el retorno de la inversión, pues no, yo les digo que sí es posible, y es responsabilidad de usted, saber el retorno de la inversión de mantenimiento predictivo, bien, la inversión normalmente la tenemos cuando le compramos a este vendedor tan simpático, el equipo de vibraciones, luego a lo mejor, pues tenemos, tenemos que, que contratar una empresa que nos dé la formación, o ese mismo producto que nos da la formación, y luego hay costos internos, que estos son los más ocultos, ok, entonces, nosotros hacemos un, un, una estimación, y luego lo que hacemos es relacionar los beneficios contra esos costos, ahora voy un poco rápido, porque me está comiendo el tiempo, pero para decirle así, ¿cómo cuantificamos el ahorro por mantenimiento predictivo? ¿Se acuerdan de la curva PF? Pues bien, a la curva PF aquí simplemente le hemos superpuesto, esta línea verde que estoy repasando ahora, y vemos que los costos de reparación, ya cuando aparece un daño, ya se aumenta, pero a medida que nos vamos acercando a F, estos costos de reparación pueden aumentar casi escalonadamente, pero, digámosle de una forma exponencial muy, muy pronunciada, entonces, si nosotros actuamos a tiempo, si nosotros actuamos justamente a tiempo, antes de, 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 de estos costos, es que estamos ahorrando dinero en la empresa, ¿cómo es el concepto? Ahí le vamos, el concepto es, ok, los ahorros por mantenimiento predictivo es, lo que me costó, reparar, digamos, en el punto P, y lo que me hubiera costado si hubiese llegado al punto F, ya que si no hubiera tenido mantenimiento predictivo, hubiera llegado a ese fallo funcional, está de una forma bastante simplificada. Bien, pues estos costos se calculan, este es un ejemplo, este es el trabajo realizado, es decir, el trabajo en el punto P, o, dicho de una forma más plana, o sea, interviniendo por las buenas, es decir, vino el analista de predictivo, lo detectó a tiempo, y dijo, ah, pues mira, oye compadre, vete a cambiar esto, antes que nos pase algo más grave. Entonces, fue mantenimiento, reparó, y dijo, pues mira, me costó 18 mil dólares, ah, muy bien, y el problema es que a veces se repara, luego se verifica que esto funcionó, que fue con éxito, pero luego no tenemos forma, no lo cuantificamos, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, ah, pues sí, mira, oye, qué bien, había un fallo, pues sí, mira, y a veces, incluso a nivel de taller o de oficina, lo comentamos, oh, fíjate, aquí, va, con esto, ya se, decimos cosas así como, ya se pagó el equipo, oh, con esto ya, mira, ya, ya justifiqué mi salario anual en la empresa, no solemos decir así, o mira, ya se amortizó toda la inversión que hicimos con los sistemas online que pusimos, bla, 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 pero claro, pues no lo cuantificamos y no lo documentamos, entonces, claro, la situación es, ah, ¿por qué? ¿y cuánto hubiera costado la reparación si no hubiéramos tenido mantenimiento predictivo? Es decir, ¿qué pasa si hubiéramos dejado este equipo funcionar y funcionar y funcionar? Como no hubiéramos detectado nada de tiempo, luego viene y tenemos un fallo funcional, este es el punto F y este es el punto P, tenemos el fallo funcional, ah, no, y nuevamente eso ya ha pasado o se puede calcular, sí, esto nos hubiera costado 191 mil dólares, ah, pues mira, compadre, esta diferencia, esto ahorro por mantenimiento predictivo y es lo que todo plan de mantenimiento predictivo debe tener y no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, es extremadamente raro, si no, es casi imposible que vayamos a una empresa y ya tengan cuantificados los ahorros por mantenimiento predictivo y esto, de hecho, esto es el principal cambio que nuestros exalumnos del curso de técnicas de mantenimiento predictivo nos reporta, nos dicen, Carlos, Juan, Paula, Andrea, no se la crean, pero es que hoy ya estoy cuantificando los ahorros por mantenimiento predictivo y yo soy el primero en alucinar, soy el primero en alucinar de que medio millón, yo no sabía que al año podía ahorrarle medio millón de dólares a mi empresa y eso es lo que está pasando y eso es lo que yo, eso es cuando tenemos un, digamos, un ahorro de costes, ahí es cuando nosotros decimos, hemos acertado en nuestro mantenimiento predictivo y ya hablo ahora para preguntas. Comenzamos con una de Joel y nos pregunta, ¿tiene el nombre del programa para incursionar en la gestión de activos y mantenimiento en el rubro eléctrico? Creo que se refería, esta pregunta salió al principio de la ponencia, por ubicarte un poco, Carlos, se referirá a alguno que has mencionado. Ok, bien, ahí le va, vuelvo a compartir con Taya, a ver, Joel, si lo que me dices es el programa, si esto se hace para el sector eléctrico, se hace, vamos, en PMM tenemos, hemos hecho esto para varias eléctricas, para muchas, para muchas eléctricas. Si lo que me preguntas es el programa de formación, mira, lo tengo aquí, que este es el programa de técnicas de maestría, mantenimiento predictivo, y si me preguntas por el software que utilizamos, es este, es power-mi.com, que aquí es donde gestionamos, pues aquí, a ver, aprovecho para enseñarles, aquí es donde, por ejemplo, gestionamos todos los informes de predictivo, aquí es donde hacemos las órdenes de, o sea, cuando un analista, pues, hace una recomendación, se convierte en una orden de trabajo, aquí cuantificamos los ahorros, que es como la diapositiva que le enseñamos, y solo termino con esto. Aquí, por ejemplo, en este dashboard, justamente, es lo que nos dicen los exalumnos del curso de técnicas predictivas, es donde ellos van cuantificando cuánto le han ahorrado al año a su empresa, y es donde, decimos que el mantenimiento predictivo ha sido un acierto. Espero haberte contestado, porque no lo tenía del todo claro, poderle preguntar, Joel, si te invitamos a interactuar por el chat, aunque sea por confirmarnos que todo ha quedado aclarado. Continuamos con Emilio José, que nos pregunta, o nos afirma, está claro que para convencer a cualquier empresa de la potencialidad del predictivo, es hablar desde la parte económica, del dinero, además del ROI, de qué otros puntos claves, o tecnicismo financiero, debería de hablar, Buena, muy buena, me gusta la pregunta, Emilio. Mira, el estándar es el ROI, ahí te va, a ver, estos, no me quiero meter aquí en tanta maraña, pero básicamente son ahorros, que lo que, según sea el contexto en el que lo dice, impacta más, ahorro que es, miren, medio millón, ok, eso es lo que ahorré, y estoy hablando, ya de varios casos que hemos tenido, con exalumnos de técnicas, predictivas de PMMI, medio millón, otra es el payback, o sea, aquí no, aquí hay una confusión entre el ROI, que es, nuevamente, se da en porcentaje, y el payback, que se da en tiempo, el ROI, el return on investment, es, por ejemplo, 35%, 45%, 45%, ¿por qué es tan potente el ROI? Porque un financiero lo puede comparar con otras inversiones que él tenga a la mano, y al final tendrá que decir, bueno, hago el plan, el proyecto del plan de mantenimiento predictivo, o instalo, pues, la torre de enfriamiento, para que el proceso sea más optimizable, todo se tiene, como son diferentes proyectos de otra índole, luego, pues, lo que buscan es, comprobarlo con el ROI, va, con el ROI, luego, el payback es, por ejemplo, si yo me gasté 30 mil, 30 mil dólares, en un equipo de termografía, por una cámara termográfica, entonces, luego vas, vas cuantificando, ah, pues, mira, pues, mira, al cabo de dos meses, pues, me, pues, ahorré 5 mil, acabo de tanto, acabo de tanto, y al cabo de 18 meses, mira, ahorré 30 mil, entonces, mi payback es 18 meses, entonces, tenemos el ROI, el ROI, que es en porcentaje, y el payback, que es en tiempo, luego, está el índice IPR, pero ahí te recomiendo que, para explicarte el índice IPR, es como el índice de probabilidad de riesgo, pero eso ya te sirve más para hacer tus presupuestos de capital, es decir, para darle prioridad a tus inversiones, de hecho, te recomiendo el curso de IPR, que lo tenemos también aquí en PMM y en cursos cortos. y por ahora, no se animan, aunque aprovechando un poco el tiempo y complementando la respuesta de Carlos, este último curso que menciona de IPR, se complementa con otros nueve, que son de una duración bastante corta, son de ocho, específicamente para suplir estas necesidades que los ingenieros de habitual se ven en el día a día, que es saber hablar de un lenguaje de finanzas. Podéis responder con estos cursos a preguntas como, ¿qué criterios debería emplear para tomar decisiones sobre los activos a nivel de CAPEX y OPEX? ¿O cómo hacer un presupuesto y proyecciones futuras? ¿O cómo vender el impacto que puede tener una propuesta de la empresa? ¿Cómo sería el implementar mantenimiento predictivo? Os dejaremos el link a través del chat y si no hay ninguna pregunta más, os invito a participar o asistir al próximo evento que os comunicaremos a través de correo. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia y, vale, tenemos una última pregunta de Joel, antes de acabar, que se trata de... Adelante. Para ser gestor de activos y mantenimiento preventivo y predictivo, ¿es requisito necesario conocer la parte operativa al detalle de los equipos? Es decir, antes de haber pasado a trabajos de técnicos. No sé si... Sí, pues es una pregunta muy, 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 muy recurrente. A ver, el camino normal, Joel, es que tú empieces como un ingeniero de mantenimiento, un analista, etcétera, etcétera, pues, y luego vas creciendo ahí. No obstante, mira, cuando tú estás en una posición, Joel, tú tienes que entender cuáles son tus bases de liderazgo, ¿ok? Y lo que yo te puedo decir por experiencia, por ejemplo, una base de liderazgo puede ser de que, mira, a mí me puso aquí el dueño de la empresa y yo aquí, pues, ¿qué? Pero a mí te tienen que ver por lo menos tres, cuatro patas de liderazgo. Otro es, por ejemplo, no, pues, mira, yo sé gestionar proyectos y yo soy muy ordenado, no sé cuánto. Y entonces, otro puede ser de que tú caes bien a la gente y tienes empatía y al final la gente, pues, te sigue y, digamos, tú eres capaz de influir en la gente. Muy importante. Y una pata, normalmente suele ser una pata, es que sabes muy bien técnicamente lo que, de lo que se trata la gestión de activos y el mantenimiento predictivo. Ahora, que tú puedes ser un buen líder como gestor de activos, sí se puede. Pero ten en cuenta, o sea, sin saber nada de, ni de máquina, ni de nada, o sea, haciendo un mero gestor cuasi administrativo, sí se puede. Pero tienes que estar consciente de que tienes que suplir eso con una excelencia en la gestión, una capacidad de influir en las personas y otras cosas que ahora no vienen al caso. De hecho, aquí en PMM también tenemos mucho material de liderazgo. Pero sí se puede, aunque hay que estar consciente de lo que se tiene que hacer. Luego, cuando ves cosas, sobre todo el mantenimiento predictivo, cuando empiezas a ver situaciones aquí y que hay que tomar decisiones, al final llegan a esas decisiones y si no tienes el perfil técnico, pues a lo mejor te verás un poco limitado en ese caso. Tendrás que apoyarte más en las personas que te rodean y que estarán, digamos, disponibles para ti. Y con esta última pregunta de Joel, creo que concluimos esta sesión. Muchísimas gracias a todos por asistir. A ti también, Carlos, por la ponencia, que creo que ha sido de bastante interés. Y nada, invitados a todos a los próximos eventos. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.